Hola, me llamo Andréa Sofía, tengo 10 años y soy de Austin, Texas. Yo descubrí que me gustaba cantar porque mi papá ponía mucha música y entonces me gustaba mucho y a veces, en reuniones, ahí cantaba en frente de toda mi familia. Mis papás son de México y aunque vivo en Estados Unidos, mis papás son de México y viví 6 años en Guadalajara. El momento más triste de mi vida fue que tuve que mudarme a Estados Unidos por el trabajo de mi papá. Dejé a todos mis amigos y todos mis familiares. Me tuve que mudar a una ciudad que no conozco, que nunca he ido ahí. Estaba muy nerviosa y todo, ya las extraño mucho. Yo hice casting para la voz Kids porque le quiero enseñar a toda la gente que todo es posible y también quiero aprender de esta experiencia para el futuro. La canción que voy a cantar esta noche se la dedico a mi familia porque me identifico con la letra. A veces me siento sola como están en otro país, pero ya sé que siempre me están apoyando. La canción que voy a cantar esta noche se la dedico a mi familia. El momento más difícil es de estar aquí. La canción que砸 la vuelta a mi familia. Casi se la dedico a mi familia. La canción que me聴 da la vuelta a mi familia. ¡No, no, no! How do I get you in love, in love, in love? ¡Guau! ¡Qué final!